16 del 1 pensando en mí Aparece el mío siempre sin mentir Tenemos problemas, vamos por ahí Botella de jambi, no quiero vivir Me llama a las 8, vente pa' casa Con pena en el alma no puedo ni andar Ni lágrimas, dices no vas a fallar Lo tienes a tiro y dices Dime ¿Por qué Pasó Tú me cambiaste por otro No sé Si me Muerto Loco Siento mucho rencor Dime ¿Por qué Pasó Tú me Cambiaste por otro No sé Si me Muerto Loco Siento mucho rencor Tengo que una historia como de telediario Pasaba yo contigo, te quería todo el barrio Mis amigos más falsos que mi falta de salario Escuchando murmullos por todo mi vecindario Yo tan bueno pensando que no tenía final Espera que el futuro tiene mucho que juntar Espera que el futuro tiene mucho que juntar Prospera bien tranquilo que todo puede pasar De mucha desconfianza que te puede lastimar Tú mi fantasía que yo soñaba tener Nunca pensaría que te podría perder Mi ego me decía que tú eras mi mujer Contigo yo sentía todo tipo de placer Todo tan perfecto porque no tenía rumbo Solo improvisaba me salía al segundo Tantos sentimientos que en el fondo me confundo Una noche solo disfrutando al minuto Mis colegas me dicen te has cambiado hasta la cara Te noto feliz, se nota que te gustaba No te voy a mentir, esa mami me mataba Todo tuvo su fin, en el fondo me engañaba Dime por qué pasó, tú me cambiaste por otro No sé si me he vuelto, loco siento mucho rencor Dime por qué pasó, tú me cambiaste por otro No sé si me he vuelto, loco siento mucho rencor Mami ya no tengo tiempo para te aguardo, no tengo mucho rencor Tú lo sabes que te quiero, quiero por qué tú me cansas y a dolor Mami ya no tengo tiempo para te aguardo, no tengo mucho rencor Tú lo sabes que te quiero, quiero por qué tú me cansas y a dolor No 41 es tuyo, el mundo sabe mi hermanito Hoy es 22, 26, tú y yo Hoy es 22, 26, tú y yo vamos a quemar Hoy es 22, 26, tú y yo vamos a quemar Hoy es 23, 26, tú y yo vamos a quemar